Bueno, qué buen triunfo para arrancar, ¿no? Sí, la verdad que un triunfo necesitado y muy importante para poder arrancar el torneo y agarrar confianza. ¿Se sintieron cómodos jugando? Sí, la verdad que al principio nos costó un poco, pero por la manera de jugar que tenían ellos y porque era muy rápido darle apretando. Entonces nos costó, pero la verdad que sí, logramos estar muy bien. Bueno, el goleador, ¿qué dice? ¿Conforme con el resultado? Sí, conforme. Lo mismo que dijo él, había que adaptarnos rápido al juego de ellos. Como te dije, sabíamos que era el clásico de acá, así que iba a ser con mucha tensión. Bueno, y para mañana se ganó tres puntos importantes, pero quedan dos partidos como para superar la ronda. Sí, la verdad, partidos pueden ser duros, no vamos a traicionar el juego, no vamos a seguir a los pelotazos, vamos a intentar jugar. La verdad que orgulloso, orgulloso del equipo. La verdad que dejó todo y nada, nada, la verdad, estos de ellos lo merecen y a festejar nomás, porque el clásico no se gana todos los días. Bueno, ¿y para qué está Neuquén? Para todo, porque vamos a ir por todo. No, no, vamos a ir por todo.